La gente es a la ciudad, con el todo el fin del mundo, guardando mucha comida, el pero, el man y el lucho, que se viene el apagón. Dicen que son tres días, vayan juntando velas, linternas y muchas pilas. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. Estamos mediados octavos, con las cosas que se dicen, salvarte es el fin del mundo. Otro que es un eclipse, con tantas cosas que hablan, ya no se que pensar. Mejor compramos un chingombo, y vamos a celebrar. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. ¡Eh! 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 Si coló en el sol, agua se lo tembló. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. Si coló en la luna, no verá ninguna, si coló en el sol, agua se lo tembló. ¡Eh!